Hey bueno que tal mi gente del quinto piso, yo soy Joao, un artista de la ciudad de Medellín del género urbano que viene trabajando muy duro su nuevo sencillo que se llama Mentira y les cuento que Joao es del Brasil porque parte de la familia de mi madre es brasilera, entonces de ahí salió Joao Music. Bueno mi gente y aquí les traigo mi más reciente sencillo y video Mentira, esta canción fue hecha bajo la dirección de Danny Way mi productor, la compañía High Quality Music y que hoy estamos trabajando con la compañía GoFart del papá de J Balvin que está sonando en todas las emisoras en Colombia y ya vamos a hacer gira internacional en México con mi nuevo sencillo. Y la mentira que me dijeron para escribir esta canción, realmente esta canción habla de todos los momentos por los cuales una pareja no debe estar junta por el bien de ambos, entonces realmente es como esas vivencias, esos momentos, esas tristezas, todas estas cosas que pasan en una relación que a cualquiera le puede pasar por eso todos se sienten identificados con este tema, pero no es una mentira si no son muchas o es una relación que no es buena para ninguno de los dos. Bueno y el primer momento que ha marcado mi carrera fue recibir el apoyo de mi familia en esta decisión de volverme un artista, eso fue algo muy bonito. El segundo fue recibir el apoyo de Danny Way mi productor y mi hermano, ahora el tercero ha sido poderme escuchar en las emisoras y hacer shows y que la gente cante conmigo mis canciones. El cuarto es tener una empresa como GoFart, un señor como el papá de J Balvin que me apoye. Y el quinto, gracias a Dios que me siento muy feliz de que me haya dado este talento y esta oportunidad de poder hacer lo que me guste. Cinco cosas que le digo que sí, siempre fundamental, primero está Dios, la primera, la segunda mi familia, la tercera mi música, cuarto el trabajo y quinto la comida que no puede faltar. Tus palabras ya no son comprensibles, si no te busco no me dicen nada. Hey bueno mi gente, este es un saludito de parte de Joao Music para el quinto piso y los dejo con mi más reciente éxito, mentira. Al final de esta nota estarán viendo el video y me pueden encontrar en mis redes sociales como Joao.music en Instagram, Joao en Facebook, Joao Music en YouTube y en cualquier plataforma digital, Joao o Joao Music, Joao es J.O.A.O. Level Next. Joao Music en YouTube